Hey, muy buenas a todos. ¿Cómo estamos? Espero que bien. Hoy les traigo lo que se dio la guía para la nueva quest de Haciendo un amigo con mi arma. Quiero que sepan que esta quest es super fácil, la verdad, aunque es categoría master, lo cual me sorprende. Pero tiene su parte compleja, así que vamos a lo siguiente. Los requerimientos los dejaré por aquí escrito, como siempre hago. Comenzamos hablando con Burmed, seleccionamos lo que es la segunda opción y se nos activará la quest. Ahora seguimos hablando con él. Hasta que se finalice el diálogo o nos aparezcan dos opciones, seleccionamos la primera. Nos vamos a dirigir a lo que es el Farming Patch, que se encuentra en la parte de arriba. Subiremos las escaleras. Subiremos las escaleras siguientes. Ok, en este punto encontraremos a VR, hablaremos con él. Seleccionamos la segunda opción. Aquí seleccionaremos lo que sería la segunda opción. Ahora nos vamos a dirigir a Black con Larry, el cual utilizaremos un Farming, o sencillamente caminaremos desde Rejeka o Camelot, hasta el punto de donde se encuentran los Rockcrats. Al punto que se encuentra un poco más arriba de los Rockcrats, está como un símbolo de transportación o transporte, ahí se encontraba Larry. Hablaríamos con él, para pedirle permiso de que nos preste su barco para traer a mi arco. Aquí vamos a seleccionar la tercera opción. Lo que es la primera opción. Pasar a una pequeña animación, donde mi arco camina hacia donde está nosotros. Larry está asusta y ahora vamos a volver a hablar con Larry. Hablamos con Larry. Seleccionamos la tercera opción otra vez. Va a ser una pequeña animación, donde prácticamente mi arco está como que desesperado por bajarse o algo así. Al llegar a la zona, hablaremos con mi arco, y después haremos una investigación rápida de todo lo que encontremos por ahí, que se le pueda dar buscar o share. También trataremos de usar el pico con lo que sería la mina, para poder acceder, volveremos a hablar. Volveremos a hablar con mi arco, y de ahí trataremos de subir por lo que serían las rocas que están en la picada. Igual las dejaré por aquí marcadas. Para este punto vamos a necesitar lo que es una rope. La vamos a utilizar con el de uptrip que se encuentra arriba. Creará lo que sería como una especie de rampa. Es normal que falla, tranquilo. Todo depende de su nivel de agilidad. Intentaremos hasta que logremos llegar al punto del árbol caído. Al lograr entrar, nos aparecerá una pequeña animación, mostrándonos lo que hay encima de la montaña. Ahora hablaremos con el guardia, con Wolder. Seleccionaremos lo que sería la segunda opción. Después seleccionaríamos lo que sería la primera opción. Y aquí seleccionaríamos Woldback. Ahora tenemos que conseguir una forma de entrar a lo que sería la zona, sin ser prácticamente detectado o entrar por la puerta principal. Vamos a dirigirnos a lo que sería el este, hasta encontrar una rejilla. Aquí ya estaremos en una estancia. En esta estancia, si nos logran pegar una piedra, caeremos noqueados y caeremos en la parte de afuera, como ven aquí que yo hago la prueba. Sencillamente yo lo voy a dejar en cámara rápida. Tenemos que dirigirnos rápidamente al final, sin prácticamente parar. Solamente dale clic corrido y no vamos a perder lo que sería el camino. Ya estando en el túnel, entraremos. En este punto pasará una animación donde los drones nos persiguen. Ahora vamos a dirigirnos a una entrada que está al sur. Después de entrar, van a llegar otra vez los trolls, pero ahora se nos va a complicar porque tenemos que evadir las piedras cuando estamos cruzando el laberinto. Pasa lo mismo, si nos pega en la piedra, automáticamente caemos en la zona de afuera. Aquí, en este punto, vamos a desequiparnos lo que sería nuestra arma y arma secundaria. Y sencillamente pasaremos, como expliqué anteriormente, solamente dando clic y pasando derecho. Ignoren a los trolls prácticamente. Ok, ahora en este punto nos va a aparecer una escena cuando nos acerquemos al río. Aquí, ¿qué dice? Que tenemos que llegar al final para examinar la cueva. Ya en este punto tenemos como un checkpoint donde si nos golpea la piedra, automáticamente apareceremos afuera, pero al entrar llegaremos al mismo lugar. Llegando al punto final, vamos a examinar o dándole clic Mine a la cueva. Trataremos de utilizar el pico y veremos que no podemos. Nos dice una especie de diálogo. Este diálogo nos dice que tenemos que formar como una especie de puente para que los trolls puedan ver a Mirar, que vea que está con nosotros y no somos enemigos. La formación de este puente, la verdad, complica un poco porque no todos lo van a entender. Sencillamente cuando el troll ataque, le daremos clic para movernos. Y así sucesivamente hasta formar el puente como dejaré específicamente la imagen aquí en la pantalla. Ya habiendo completado lo que sería el puente, saldremos. Al salir, vamos a darle segundo clic a la primera piedra y le vamos a seleccionar donde dice Inspeccionar. Le daremos clic en la piedra y seleccionaremos Inspeccionar para revisar el estado del puente. Al ver que el puente está completo, sencillamente vamos a minear la entrada para la cueva para que Mirar pueda entrar. Hacemos la minería. Ok, aquí pasará una pequeña animación donde Mirar se dirige al puente y los trolls dejarán de atacarlos sencillamente porque él también es un troll. Nos llevarán con la madre. Hablaremos con la madre. Seleccionaremos lo que será la segunda opción. La segunda opción. Bien, aquí pasará una pequeña animación donde llega la hija o la troll menor. Bien, después de la animación hablaremos con lo que sería la madre. Aquí tenemos que jugar con las palabras hasta llegar prácticamente a la cuarta opción. Seleccionamos aquí de nuevo la primera opción. La primera opción otra vez. Y finalizamos otra vez con la primera opción. Y aquí nos aparecerá otra especie de animación. Apareceremos afuera de la recámara de la reina o la madre. Hablaremos con Mirar. Aquí seleccionamos la segunda opción. Ahora, lo que sería la segunda opción otra vez. La primera opción. Y en este punto seleccionamos la tercera opción. Nos aparecerá una especie de animación de la batalla de los enanos con los trolls. Donde el Houlman, si es mayor, ya prácticamente aparece luchando contra los trolls blancos. Al aparecer el Houlman, él prácticamente derrotará a los trolls que están ahí. Y se retirarán los que quedaron. Después de terminar esta animación, vamos a aparecer de nuevo en la misma zona. Pero ahora tenemos que dirigirnos a Draenor para encontrar al Houlman. El cual nos dará la opción de que necesita reparar como una especie de urna para simular que está muerto. Vamos a requerir 5 plaques de Mahogany y un Hammer con un cerrucho. Al finalizar lo que sería el cofre o la urna, nos vamos a dirigir, o vamos a hablar de nuevo con el Houlman. Y de ahí nos vamos a dirigir a Barrow, a lo que sería Apothecary. Con Apothecary vamos a seleccionar que nos hable sobre la quest de Mjörd. El cual nos da la opción de crear una poción como la de Romeo y Julieta, pero un poco más reducida. Ya que esta poción hace dormir a la gente. Para hacer que el Houlman duerma, mientras que mostramos su cadáver, supuestamente, hacia la Gran Madre. Regresamos a Draenor, habla con el Houlman. Le vamos a entregar lo que será la poción que hemos realizado reducida. Aprovecharemos y recargaremos nuestro inventario con más comida y algo de equipación para pelear. Bien, le entregamos la poción a Houlman. En este punto, él simulará su muerte, caerá en el cofre o en la urna. Y de aquí vamos a ir a lo que sería hablar con la Gran Madre para enseñarle el cadáver de lo que sería el Houlman. Al llegar a lo que sería la colina, vamos a hablar con Mjörd. Después de hablar con Mjörd, vamos a entrar en una especie de animación donde le mostrarán el cadáver a la madre. Pero algo anda mal. Como quien dice, la poción no surte el mismo efecto con lo que sería el Houlman. El cual se tirompeó, sencillamente. Y la madre se da cuenta. Ahora nos encierra en lo que sería una especie de catatumba. Y elimina al Houls-Murros. No sé quién carajo sea. Bien, aquí tenemos dos opciones. Una, podemos salir a buscar equipación en tal caso que se hayan olvidado. O sencillamente vamos a ir hablando con lo que sería el Houlman para poder comenzar la nueva pelea. Si queremos retirarnos, sencillamente vamos a entrar por el agujero que se ve en la pantalla. Ya que tenemos la zona bloqueada. No podemos usar teleports ni nada parecido. Pero si trajeron lo que sería la equipación de combate. No es muy difícil. Les recomiendo sencillamente una drama escímita. Cosas así básicas. Hablaremos con el Houlman hasta el punto de que ellos den el inicio. Si quieren iniciar, le dan la opción que sí estamos preparados. Y Houlman romperá lo que sería la puerta. Y comenzará la pelea para luchar con el guardián de salida. Si rompemos la puerta, al matar al primer guardián, saldremos a la superficie donde lucharemos con la gran madre. O la madre. Este primer boss es súper fácil. Solamente le vamos a atacar, no vamos a activar protección contra arquería. Y la bonificación de daño, en mi caso sería el priety. La verdad, yo lo dejaré en cámara rápida porque no vale la pena prácticamente ver cómo es la pelea. Si tienen un buen nivel de defensa, lo matarán súper rápido. Ya cuando eliminemos a este boss, pasaremos a la zona de arriba donde pelearemos con la madre. La pelea con la madre también es súper sencilla. Solamente nos vamos a activar lo que sería la protección contra misiles. Y nos vamos a poner nuestra bonificación como priety o lo que sería bonificación de 15% en ataque y de defensa. Vamos a agarrar un cubo y apagaremos la llama para que ella sea mucho más débil. Si no, se nos complicará la verdad. No gastaremos tampoco mucho de comida, ya que es un boss súper fácil. Al terminar la pelea, sencillamente hablaremos con lo que sería la hija. Ella tomará lo que sería el cargo de los trolls de hielo, o trolls nevados como quieran llamarles. Y aparte de eso, ella también se debaliga con Mian, o sea, se enamoraron y todo eso. Así que van a estar juntos y tomarán el cargo de lo que es la ciudad entre los dos. Para culminar lo que sería la parte de la quest, ella nos va a pedir que busquemos un... Literalmente, mierda de cabra o oeces de cabra. Los cuales encontraremos un poco al este de donde está ella. Donde está un cobertizo con unas cabras. Tomaremos un balde, llenaremos un balde y se lo entregaremos. Ella al hacer esto nos entregará un libro, el cual solamente vamos a leer. O sea, abriremos, leeremos completamente y hablaremos con ella para finalizar la quest. Ya con esto hemos finalizado la quest. Por favor, si te gustó el video, dale un like, suscríbete. Y yo creo que ya, sin más nada que decir, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!